Hagan de cuenta que en el conocimiento por ejemplo de la India, tenemos los Vedas, no voy a profundizar en ello, nada más voy a explicar esto. Los Vedas es un cuerpo de conocimiento bien grande, bien vasto, muchas hojas, pero se pueden, se dividen en cuatro grandes secciones, se llaman los cuatro Vedas, ¿comprenden? Uno, dos, tres y cuatro, bien, cada uno de estos Vedas desahoga o sintetiza su crema innata, lo más excelso de ese Veda, lo desemboca en unos pequeños documentos que se llaman Upanishads, sentado a los pies del Maestro. Y en esos Upanishads desahoga la sabiduría de toda esa información, es como el resumen del resumen, la crema de la crema de una gran cantidad de información, ¿si se entendió? Cada uno de estos cuatro Vedas se sintetiza en un número, cada uno, cada Veda en un determinado número de Upanishads, ciento y tantos, algunos ciento ocho, cosas por el estilo. Ya, hasta ahí vamos bien, bien, pues entonces, de todos esos ya Upanishads, entonces se saca, de cada, de todo el grupo de Upanishads, de cada Veda, se saca una frase única, que se llama, los grandes enunciados, los cuatro grandes enunciados. Se dan cuenta la destilación de información, tú tomas un Veda, que es una cosa de este grueso, de papel, le sacas la esencia máxima, y haces unos diez, veinte, treinta pequeños documentos, de dos, tres páginas, Upanishads. Y luego dices, ok, si yo quiero tomar de estos Upanishads, una frase, ¿cuál tomaría? Y entonces saco una frase, le llamamos entonces, los grandes enunciados, cuatro grandes enunciados, uno para cada Veda, ¿si estamos? Bien, ¿qué dicen estos, estos grandes enunciados? Miren, el primero de ellos dice, lo voy a decir en español, lógicamente, la conciencia es el absoluto, la conciencia es brahman, eso es lo que dice, es enunciado, la conciencia es brahman, es el absoluto. Ah, entonces el absoluto, entiendas esto, la totalidad, lo que es, la trascendencia absoluta, la divinidad misma, es conciencia, la conciencia es el absoluto, la conciencia es brahman, entonces, ah, la conciencia, yo tengo conciencia, si, me doy cuenta, tengo una facultad para darme cuenta, esa conciencia es el absoluto. Lo que pasa es que ahorita estás ocupado, usando tu conciencia, nada más, de esa persona que estaba riendo allá arriba, y no del sí mismo, para allá voy. Entonces, primer enunciado, la conciencia es el absoluto, o la conciencia es brahman, el segundo enunciado, dice, yo soy el absoluto, porque yo me doy cuenta que yo soy la conciencia, y como yo me doy cuenta que yo soy la conciencia, yo soy el absoluto. Conciencia y el yo soy, que se da cuenta, es lo mismo. Entonces, el segundo enunciado dice, yo soy el absoluto, hasta ahí vamos, luego aparece el tercer enunciado, y el tercer enunciado dice entonces, tú eres eso, eso, refiriéndose al absoluto, eso con mayúsculas pues, tú, tú, tú eres eso, tú eres eso, nadie aparte de ti es eso, tú eres eso, porque tú tienes esa conciencia, tú eres el yo soy, que yo soy, tú eres el absoluto. Y finalmente llega entonces el cuarto enunciado, y entonces dice, en español, el sí mismo es el absoluto, el atman es brahman, el sí mismo, mi propio ser, la conciencia del ser que yo soy, es el absoluto, el sí mismo es brahman, el atman es brahman. Fin de la historia, entonces, con estas cuatro enunciados, estamos resumiendo, pues échenle más o menos así de papel, ¿entienden? A ver, vamos a achicar todo eso, ah, ya tenemos los Upanishads, la esencia, crema, ¿no? Bueno, pues ahora entonces, dime cuatro cosas, cuatro frases, ya está, esas son, repetimos las cuatro. La conciencia, la conciencia es el absoluto, o la conciencia es brahman, yo soy brahman, tú eres eso, tú eres brahman, tú eres el absoluto, el sí mismo es brahman. La conciencia de tu propio ser, finalmente advierte que es el absoluto, porque tu propio ser, cuando lo has cobrado, cuando lo has recordado con la luz de tu propia conciencia, ya les dije que se asemeja a una gota de agua. Y esa gota de agua, finalmente, ya es el océano, no es una parte del océano. Si fuera una parte del océano, yo tendría que echarlo al océano y formaría parte del océano, pero no se convierte en parte del océano. Cuando entra el océano, desaparece la gota y solo queda el océano, entonces no era una parte del océano, parecía una parte del océano cuando estaba separado. Como tú ahora, apareces o crees estar separado de ese absoluto, no lo estás, porque en honor a la verdad, no hay más que el absoluto, no hay más que el único ser que es. Eso es lo que tú eres, eso es lo que todos somos y eso es lo que todos estamos buscando y anhelamos recobrar. Porque ello, no solo es la paz, ni el amor, ni la dicha, ni la armonía, es la gloria de la gloria, de ser lo que yo soy, sin ningún límite de ningún tipo. Eso es lo que te espera, porque eso es lo que eres. La garantía de lo que lo vas a recuperar, es absoluta. Porque mientras todos los universos que aparezcan, van a desaparecer, eso que yo te estoy diciendo, no puede desaparecer. Está dentro de todos esos universos también, pero él, en sí mismo, no puede desaparecer. Eso es lo que eres. Y ya estás entendiendo, es tu propia conciencia. Entonces, lo que estamos explicando acá, con esta frase tan sencilla, se dan cuenta lo que va a pasar. Que si tú verdaderamente dejas de vivir en la luna, y empiezas a vivir atento de la aquí y ahora, lo más que puedas. Cuando tengas que usar tu mente, porque trabajas, etcétera, hazlo. Pero tan pronto ya no tienes que ocupar tu mente, vuelve a la aquí y ahora. Úsalo para lo que verdaderamente necesitas, tu mente, en esta sociedad, yo sé que te va a implicar usarla. Pero una vez que ya terminaste de usarla, pásate a la aquí y ahora. Aprende a vivir aquí y ahora, despierto. Y entonces solito, se va a deshacer lo que no es, y que yo he llamado ego. ¿Entienden? Ha sido formado, se va a deformar. Como esta realidad o universo apareció, va a desaparecer. No les quepa la menor duda. Pero el ser que yo soy, no puede desaparecer. Porque en sí mismo, es trascendente a la existencia. Y sin embargo, es la existencia. Toda. Nada más yo soy. Allá donde yo me volteo, yo soy. Yo soy todo lo que veo. En el sentido más completo. Y cuando veo a alguien, no veo un pedazo de la divinidad. Veo la totalidad de la divinidad en aquello que veo. ¿Entienden lo que digo? No ves un árbol y dices, veo un pedazo de la divinidad. No es eso lo que veo. Ese árbol es toda la divinidad. No hay nada que yo vea en cualquier lugar que no sea totalmente la divinidad. Ese es el uno y único ser que es. Esa es la verdad absoluta. Por eso cuando hablamos, ya doy por terminada esta plática. Cuando hablamos de la metáfora de la Bella Durmiente, hablamos de la espada de la verdad. ¿Se acuerdan? Me preguntaban, ¿qué es la espada de la verdad? Bien, es la palabra. Pero es la palabra que guía hasta la verdad completa o absoluta. Y entonces tenemos que distinguir las verdades relativas de la verdad absoluta. Toda verdad relativa está en la existencia y finalmente desaparecerá. Si tú ves a un hombre joven y ese hombre joven dice, yo soy un hombre joven, él está diciendo la verdad. Pero si lo encuentras dentro de 60 años, no te puede decir, yo soy un hombre joven. Te tiene que decir, yo soy un hombre viejo. Ambas cosas fueron verdad. Entonces, ¿cómo es posible? Ah, son verdades relativas. Están sometidas al cambio de la existencia. ¿Ok? Si estamos, entonces ese cambio operó y ese hombre joven, lleno de vigor, hermoso, ¿no? Se convirtió a lo mejor en un anciano que difícilmente puede caminar. Y entonces, pero las dos cosas son verdad. Esas son las verdades empíricas que toda la humanidad conoce. Y todos los hombres, curiosamente, están defendiendo su verdad y queriendo imponerla sobre los demás. ¿Entienden? Verdades relativas, verdades cambiantes, sometidas al tiempo y que finalmente serán humo en la atmósfera. Van a desaparecer. Como ese hombre joven dejó de serlo. ¿Entienden? Pero la verdad absoluta es la que no va a poder cambiar. Entonces, la espada de la verdad del príncipe del cuento es aquella palabra que te guía hasta la verdad absoluta. Y te guía de manera certera. No te dice, creo que con lo que te estoy diciendo irás para esa verdad absoluta. Tiene que ser absolutamente certera. Si tú haces lo que yo te digo, conocerás tu naturaleza divina. Entonces, la verdad absoluta está al alcance de tu mano. Es la única verdad que es. Esa sí es verdad porque no la puedo cambiar. Es inmutable y eterna. No importa, insisto, que aparezcan y desaparezcan millones de universos. Lo que yo soy y lo que tú eres junto conmigo permanecerá. ¿Estamos? Bueno, hasta ahí llega la frase. Parece inocente. No lo es.